Su carrera ha estado plagada de éxitos deportivos. Brilló los extintos Yankee, Wiliceo Mixto de los Andes, que lo catapultaron al extranjero. Jugó con los mejores de Europa en la Liga Italiana, una de las cinco ligas más competitivas del mundo. Registra pasos por Venezuela, Brasil y México. En todos lados demostró con calidad su talento, que lo catapultó a la elite internacional. Rodrigo Espinoza, actual Puente Alto, dedica su pasión por el básquet con masa tango. Su creación más brillante fuera del parquet hoy es una de las estrellas del cuadro del sur de Santiago. Y alaba la creación de la Liga DirecTV. Mejora las canchas, mejora la infraestructura. Muchas situaciones se tienen que dar, que te lo permite la Liga, para que esto mejore. Y creo que va súper bien encaminado de la manera que se está llevando. La difusión es fundamental. La pantalla que ofrece Canal Cedeol agradece la familia del básquetbol chileno. Y sobre la difusión es el tema de los recursos. O sea, si nosotros tenemos televisión, lo ven muchísimas personas. Obviamente las marcas van a querer estar con nosotros, van a querer estar con los equipos y con las instituciones que estén en el básquetbol. Puente Alto es un equipo que crece día tras día. Rodrigo analiza el presente del cuadro azul-naranjo, que tiene 10 años de vida, una década y mucho que aportar. Y se me dio la posibilidad de jugar en Puente Alto. Lo que, como te decía, me tiene muy contento. Porque hay una camada de chicos jóvenes, con mucho talento. Creo que tienen una infraestructura tremenda. La municipalidad está apoyando de muy buena manera el básquetbol en Puente Alto. Y lo estoy disfrutando. Estoy disfrutando jugar. No tuvimos un buen inicio. Llevo cuatro entrenamientos con ellos. Pero queriendo mejorar siempre y tratar de ser lo más competitivo posible. Queremos entrar entre los ocho. Cambiamos a un extranjero recién. Vamos a ver cómo salimos de estos tres partidos que tenemos de derrota. Puente Alto debutó en la Liga Directiviente Colo-Colo de McCulloch, Carrasco, Valencia y Franco Morales. 3-0 a favor en estas primeras fechas para el cuadro popular. Una racha que este miércoles pretenden detener. Se potenció muchísimo. Tiene muy buenos jugadores y que están en muy buen nivel. Me da un gusto tremendo ver jugar a un Eric, a Franco, al Flaco. Me da mucho gusto verlos jugar de la manera que lo están haciendo y también dominando un poco la Liga. Tenemos la posibilidad con Puente Alto de enfrentar a un equipo súper poderoso como Colo-Colo que está 3-0. Entonces vamos a ver qué se puede hacer. Y si quieren pasar un momento agradable, Rodrigo los espera en Mazatango del Barrio Italia. La invitación ya está hecha. A toda la gente del básquetbol están invitadísimos a Mazatango. Vengan a comerse una rica milanesa, pasta, pizza, empanada. En el Barrio Italia, lindo paseo. Están todos invitados a Mazatango. Este jueves repasaremos la segunda parte de la entrevista a Rodrigo Espinosa, uno de los históricos del básquetbol nacional. Al final. ¡Gracias! Gracias.